Luego de que salieran muchísimas más pruebas de las acusaciones que Larry Ramos está teniendo en los últimos tiempos salieran a la luz, parece ser que ahora ni Nel Conde por fin se dio cuenta. Supuestamente la cantante ha tomado la decisión de poner distancia dentro de su matrimonio, y es que los rumores de una posible separación entre esta pareja han empezado a circular con aún más fuerza. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de sus cuentas oficiales, Nel Conde ya nos tenía súper acostumbrados a esos románticos mensajes dirigidos a Larry Ramos. Todo se veía como si fuera miel sobre hojuelas, aunque nosotros bien sabíamos qué se traía entre manos este hombre. Literalmente todos los medios de comunicación sabían en qué aprietos estaba metido Larry Ramos. Nel Conde también había compartido demasiadas indirectas, justo antes de que ella vendiera la exclusiva de su matrimonio con Larry. A lo largo de todo este tiempo hemos visto como cada vez más personas están declarando que Larry Ramos les quitó dinero, lo que ahora supone que Nel Conde tomó la decisión de poner distancia en medio de su matrimonio, viajando completamente sola a Cancún. En esta preciosísima playa la intérprete se encontró con sus hermanos y su hija Sofía Telch. Y ya que estaba ahí de paso, ¿por qué no grabar un nuevo tema musical con el cantante Juan Magán? Nel Conde viajó al Caribe Mexicano para filmar el video musical de su nuevo tema con el intérprete Juan Magán. Pero esos internautas ya sabemos que son mucho mejores que los del FBI, por lo que notaron que la cantante solo estaba acompañada de su hija Sofía, y que el gran ausente era Larry Ramos. No solamente Larry no acompañó a Ninel, sino que ahora en redes sociales han parado todas las publicaciones románticas. Si bien una que otra fotografía aún está ahí, Ninel ya no hace sus publicaciones como antes. ¿Acaso el romance ya se acabó? Recientemente Ninel Conde ha publicado algunas frases que, oh sorpresa, nos sacan muchísimo de onda. Algunas de ellas dicen, Con estas palabras, ¿tú qué te imaginarías que está pasando? No es nadamente que digas, Ay, escuché eso en una canción y me gustó la frase. La voy a poner no más porque no sé qué poner de descripción en mi foto. Este caso no es así. Pero déjame te cuento que la gota que totalmente derramó el vaso es un video que publicó Ninel en el cual insinúa que está soltera. En esta publicación, ella se encontraba bailando un tema musical que hace alusión a una mujer que acaba de terminar una relación. En este material, ella escribió la palabra literal. Coincidencia, no lo creo. Esta publicación también se suma a las declaraciones de una amiga cercana de Ninel, en las cuales se asegura que la cantante dejó de creer en su esposo y que de hecho lo estaría investigando a sus espaldas. Cabe destacar que recientemente, la corte de Miami falló en contra de Larry. Ahora lo están obligando a devolver el dinero de al menos cuatro demandantes, el cual obtuvo de manera incorrecta, diciéndoles una supuesta verdad que él nunca cumplió. Esta cantidad asciende a casi dos millones de dólares. Y es que entre esas personas se encuentran los ex asistentes y colaboradores de Alejandra Guzmán. Al parecer, Larry les prometió que si a él le daban una X cantidad de dinero, él se los multiplicaría por miles y miles de millones, como si fuera un tipo de inversión. La cosa es que ellos no volvieron a ver ni un solo centavo. Ahora, de acuerdo con el programa Ventaneando, el juez de Miami emitió sus declaraciones por default, debido a que ni Larry ni sus abogados acudieron a las respectivas audiencias. Ahora, el colombiano tiene un plazo no mayor a 45 días para que le devuelva a los demandantes el dinero, el cual le entregaron con la supuesta promesa de que les generaría millones y millones de ganancias. De acuerdo a la ley de Florida, este reembolso en conjunto hace un total aproximado de dos millones de dólares. Esta es tan solo una pequeñísima parte de los 27 millones que Larry Ramos le quitó a todos esos clientes. Al mismo tiempo, este caso también está siendo investigado por el FBI. Ellos tomaron como prueba el audio que tuvo Larry con los ex colaboradores de Alejandra Guzmán, en donde él acepta su responsabilidad en los hechos y además menciona que él nunca le dijo la verdad a Ninel Conde. Tal vez por esto Larry no acompañó a Ninel a ese viaje. Tal vez está juntando ese dinerito para poder salirse de ese aprieto. Tal vez no le alcanzó para el pasaje. Tal vez Ninel dejó de publicar esas cosas tan románticas. ¿Por qué a Larry no le alcanza para tener un teléfono y verlas? Esto fue Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.